¿Cómo valoran ese seguimiento eslabón a eslabón que el consejero ha ido haciendo de esa cadena sobre la que quiere basar la planificación del sector del vino en la que ya está trabajando el gobierno de Castilla-La Manca? Pues coincidimos plenamente con el consejero en sus comentarios porque no en vano es nuestro modelo, defendemos siempre nosotros una cadena agroalimentaria sostenible en la que todos los eslabones de la cadena, absolutamente todos, se entiendan, compartan alianzas estables, transparentes, pero también que hay una rentabilidad por parte de todos los eslabones. Entonces tenemos que atender a que cada eslabón sea sostenible por sí mismo. Aquí yo hago un matiz y es que para nosotros todos los eslabones de la cadena deben empezar por uno que es por el consumidor, porque como también bien ha dicho el consejero forma parte de nuestro modelo, forma parte de nuestros objetivos y nuestra misión y visión del sector alimentario es que el consumidor es el centro y es el foco al que tenemos que mirar cada vez que tomamos unas decisiones. Entonces la producción agroalimentaria debe estar enfocada a los mercados y a quien tenemos que convencer es al consumidor, porque él es el dueño de la vida y la muerte de nuestras empresas. Si él apuesta por nuestros alimentos significa que hemos hecho un trabajo eficiente y con éxito. Si el consumidor nos penaliza habremos fracasado en todo nuestro trabajo. Partiendo de esa óptica de analizar lo que es el sector desde los ojos del consumidor y a partir de ahí trabajar sobre él, ¿cómo se debería plantear el reto que Castilla-La Mancha tiene ahora mismo en lo que a consumo interno de vino se refiere? Y que como el propio consejero ha calificado está en niveles lamentables teniendo en cuenta que somos la región productora de mayor volumen. Sí, como he dicho en mi intervención, llama la atención que Castilla-La Mancha sea el primer viñedo del mundo, Castilla-La Mancha tenga la cooperativa mayor, la primera cooperativa más grande de Europa en el sector vitivinícola y sin embargo Castilla-La Mancha tenga los menores índices de consumo interno del vino, del consumo con moderación interno del vino. Pues ahí tenemos un problema, ahí tenemos que mejorar mucho, fundamentalmente en la promoción y la comercialización. Ahí es un aspecto que aquí sí que es cierto, que vamos un poquito con retraso. Estamos mejorando mucho en el tema de la exportación. El volumen de exportación de Castilla-La Mancha es más de un 60-70% de exportación, pero hay que dar ejemplo. Y si nosotros no nos creemos el consumo del vino, si nosotros diariamente no damos a los demás el ejemplo de que nos creemos nuestro vino, difícilmente vamos a convencer al resto. Por lo tanto, ahí tiene que pasar todo por la promoción, la comercialización y en la calidad, pero en ese aspecto sí que estamos dando pasos muy importantes en calidad. Tenemos grandes etnólogos, grandes profesionales, grandes bodegas y muy buenas y en calidad está haciendo un trabajo muy bueno, pero tenemos que mejorar todavía en la promoción. ¿Ve factible o al menos más o menos cercano ese reto de unos 2.500 millones de euros en facturación en vino, teniendo en cuenta que estamos ahora mismo en los mil? Sí, ahí el consejero ha sido muy ambicioso, ojalá, pero efectivamente pasa de los actuales mil millones de facturación del conjunto del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha a los 2.500 millones, me parece un gran reto. Pero bueno, había una persona, un santo que decía, soñad si os quedaréis cortos. Bueno, pues vamos a soñar, ¿por qué no vamos a llegar a los 2.500 millones de euros? Bien, es cierto que esa diferencia de 1.500 millones de euros más supondría más del 4% del producto intermundo de Castilla-La Mancha. Es decir, si Castilla-La Mancha logra alcanzar ese reto, ese sueño, que puede ser, en realidad, hay que trabajar muy duro, pero si llega a alcanzar el sueño, incrementaría un 4% el producto intermundo. Con lo cual yo creo que sería, bueno, pues sería una muy buena noticia para Castilla-La Mancha, pero para conseguirlo hay que recordar que hay que hacerlo solo, con trabajo, con esfuerzo, con apoyo de todos y sobre todo con la unión de todos. Yo siempre resalto el poder de la colaboración. Yo creo que si todos los eslabones de la que nos entendemos, si todos remamos para el mismo sitio, el mismo rumbo, ¿por qué no? Yo creo que sí que se puede conseguir 2.500 millones de euros en facturación en nuestro sector en Castilla-La Mancha. ¿Se puede conseguir? ¿Por qué no? Para mí hoy es un placer estar aquí de nuevo en la cuarta edición de los ciclos de foros y conferencias de Castilla-La Mancha de cerca. Estoy absolutamente convencido que nos servirá para poner en valor la actividad y el importante impacto social y económico que realiza el sector vitivinícola en su conjunto y, sobre todo, el sector agroalimentario en esta región. No nos olvidemos que es una actividad esencial para proveer alimentos a la sociedad y satisfacer de este modo los hábitos y necesidades de los consumidores. Las previsiones que está manejando la FAO indica que en el 2050 llegaremos a ser una población en la tierra de unos 9.500 millones de habitantes. Por tanto, uno de los grandes retos será de abastecer alimentos a toda esta población. Aquí este sector juega un papel fundamental ya que las producciones agroalimentarias habrá que incrementarlas en más de un 60%. Castilla-La Mancha es mi tierra, por tanto, juego en casa. Como bien sabe el consejero, lo tengo especial cariño y para todo aquello que sea aportar valor al sector agroalimentario, en lo personal me entendrán a mí y en lo profesional intentaremos que también el foro interalimentario esté muy presente. Y considero que es una situación, una tierra muy privilegiada porque hay que tener en cuenta que el 91% de sus casi 80.000 kilómetros cuadrados pertenecen al ámbito rural y donde el sector primario juega un papel fundamental. Pero este papel de los agricultores y los ganaderos debe ir de la mano como compañeros de viaje de la industria, de la distribución y del consumidor, en una relación fructífera, beneficiosa y rentable para todos y quiero recalcar lo de rentable para todos. Es indispensable que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria ganen y obtengan beneficios de su trabajo. En esencia, que seamos capaces de construir una cadena agroalimentaria sostenible mediante alianzas estables entre cada uno de los eslabones, cada uno en su sector, cada uno en su ámbito, cada uno como mejor lo considere, pero siempre respetando la libertad del otro. La estabilidad, la transparencia, la especialización, la garantía de compra y la innovación conjunta son premisas fundamentales para la sostenibilidad y rentabilidad del sector, sin olvidarnos de hacerlo atractivo para facilitar la incorporación de jóvenes al sector agrario. El sector vitivinícola tiene un importante impacto social y económico en esta región. Si somos el gran viñedo de Europa, del mundo, con más de 400.000 hectáreas, si tenemos la cooperativa vitivinícola más grande de Europa, si 7.000 familias dependen directamente del vino e indirectamente más de 100.000 familias, también considero que deberíamos de ser los grandes comercializadores y exportadores, ser embajadores de la cultura del vino. Este sector y esta región llevan mucho tiempo haciendo grandes esfuerzos por modernizarse, por mejorar la calidad. Cuenta con excelentes bodegas, magníficos profesionales, pero debe poner más en valor sus producciones mediante el embotellamiento propio, las figuras de calidad, las denominaciones de origen, las alianzas o integración en grupos asociativos o cooperativos con mayor músculo, alcanzar a ser entidades asociativas prioritarias, bien regional o supraautonómicas, para mejorar de esta forma la comercialización y la promoción, acercándose más al consumidor para que aprecie y valore nuestros caldos. Si Castilla-La Mancha gana en volumen, también tiene que saber ganar en valor, en facturación. La asistencia a ferias nacionales e internacionales, como la pasada feria de Vinissut en Montpellier, en Francia, y la próxima en Düsseldorf, en Alemania, ayudan mucho a la comercialización, pero no debemos olvidarnos de nuestro comercio interior, de nuestro consumo interno. La denominación de origen de La Mancha cerró, según las últimas cifras, el 2016 con más de 81 millones de botellas, de las cuales más de un 35% fue destinada a la exportación, alcanzando un nuevo récord de ventas. Hay que tener en cuenta que en el 2015 este incremento fue más que espectacular, de un 23%. Estos son buenos datos, pero hay que saber consolidar este crecimiento y, fundamentalmente, hacerlo de forma sostenible. Yo creo que aquí todos los presentes sabemos que el camino no es fácil y que está lleno de amenazas, también de desencuentros, pero me gustaría resaltar que también está lleno de retos y oportunidades si sabemos acertar en las decisiones que tomamos, repito, cada uno en su ámbito. En ocasiones se dice que, o decimos, que la culpa la tiene el otro y a veces nos falta o no nos falta razón, pero la mejor forma de avanzar es ver en qué medida cada uno de nosotros puede hacer las cosas mejor. Si hay algo en la que todos estamos de acuerdo es que es necesario enfocar las producciones al mercado, el consumidor al consumidor y a sus continuos hábitos, ya que es a ellos a los que debemos satisfacer y son ellos los que, al fin y al cabo, apuestan y compran los alimentos. También debemos mejorar en transmitir a la sociedad y a los consumidores el trabajo duro y, en ocasiones, penoso, trabajo del sector agrario y concienciarles que es un trabajo que cubre una demanda de interés general. La próxima reforma de la PAC, y debido al limitado presupuesto comunitario y otras necesidades a nivel europeo que existen, parece que pondrá uno de sus focos en saber justificar por qué este sector necesita de cuantiosos fondos europeos. Creo que no hay mayor interés general que la garantía de producción y acceso a los alimentos, la sostenibilidad económica y social, los retos medioambientales, la lucha contra el cambio climático y, por supuesto, el desarrollo rural en una parte muy importante del territorio y de la sociedad europea. Este sector está innovando como ningún otro. Está introduciendo la digitalización, las nuevas tecnologías, la robótica, los drones, los GPS, los sistemas de riego, etc. Pero sabiendo no perder de vista cuáles son nuestros orígenes. La búsqueda de la competitividad mediante la eficiencia, el análisis de los costes de producción y la eliminación de todo aquello que no aporte valor será la clave de nuestro desarrollo. El Foro Interalimentario cuenta con una fuerte presencia en Castilla-La Mancha, como son las empresas Incarlobsa, Esreiber, Huevos Guillén, Fonaudes o Mercadona, que impulsan generar riqueza y empleo en esta tierra. Sabemos que queda un largo camino por delante y que estamos aún lejos de donde nos gustaría estar, pero por lo menos sabemos que ese es el camino.